Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V con la I, aquí estamos en una carrera en la cual tenemos un condi en la cabeza, guay, fiesta, que guay, jeje, what the fuck, vale, pues nada, tenemos un condi aquí en la cabeza y parece que nos acaba de abducir y ahora pues, bueno, eso eran los carritos, que cojones, pero que es esto, loco, bueno, 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 parece que caigo directo al punto, vale, voy a morir, a que si. Madre mía, no sé que cojones acaba de pasar, he visto carritos de montaña rusa y todo, tío, what the fuck, vale, aquí hay un metodito que se cae, estupendo, todo muy normal, ajá, simplemente falta que aparezca por aquí, yo que sé, el presidente Obama y se ponga a jugar con nosotros, no, me cago en mi vida, me ha salido un grito ahí como muy de, de, de hiena, sí, sí, me ha salido un grito de hiena exactamente, ¿esto qué es? Vale, saltamos por aquí, de momento, primero, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo, yo soy feliz yendo primero, ¿qué es esto, tío? Madre mía, un camino de noria, muy bien, estupendo, noria, noria, tú, 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 nunca he montado una noria, tío, aquí en mi pueblo ponen una noria en la feria, pero, pero que va todo rápida, ¿sabes? No es como la típica noria que va desprecio, no, no, va en plan, yo que sé, que la gente que va adentro yo no sé cómo no se baja vomitando, en serio, súper extraña, ojo, mira, mira, uf, lo que acabo de hacer ahí y ya está sin ver el coche. Vale, espérate, aquí tenemos otro OVNI, ah, no, este es el mismo de antes, ¿o no? No sé, no, da igual, ah, no, es que creo que son tres vueltas, ahí está, son tres vueltas, me cago en el freno de este coche que es más pocho que un caracol sin concha. A mí mea, los caracoles sin concha no existen, ah, no, sí que existen, los caracoles sin concha son las larvas esas raras, no sé, bueno, da igual, a ver, no quiero saltar en plan muy fuerte porque a lo mejor me la pego y no quiero pegarme la, ojo, ojo, no, no te quedas, Dani, por favor. Vale, voy tercero, frenamos, frenamos en seco, vale, voy tercero, este se la pega, estupendo, ah, no, vale, o sea, hemos visto todos cómo se la pegaba, pero no se la ha pegado, ¿sabes? Cojones. Vale, esta gente sabe jugar, ¿eh? Esta gente sabe jugar y este tío va a todo laggeado y me voy a caer, no me des, por Dios, este tío va a todo laggeado, eh, cuidado, vale, se la pegan los dos, estupendo. Vale, me los quito del medio y nos ponemos en primera posición, vale, guay, 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 me gusta, me gusta, me gusta, chicos, me gusta. Se me va a la olla, lo sé, soy consciente de ello, soy muy consciente, bueno, en realidad no soy consciente de ello, no, en realidad sí que soy consciente de ello, o no, a lo mejor estoy loco y no lo sabéis, ni yo tampoco. Ojo, mira, 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 toma, madre mía, increíble. Ah, pues nada, yo creo que esto está hecho, ¿eh? Sí, sí. Bueno, tú sabes, todavía me pueden pillar, ¿no? Pero yo qué sé. Yo esto, uy, 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 no sé ni lo que he hecho ahí, no sé ni lo que he hecho ahí, primos. Vale, voy primero y... y voy a ganar, así de simple. Y para toda la familia, mira, 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 madre mía, qué salto impresionante, guay. Vale, voy intentando morirme. ¡Ojo! Mira, mira, mira. ¡Uy, lo que acabo de hacer, primo, qué clavada! ¡Qué clavada, por favor! Madre mía. Impresionante, totalmente alucinante. Madre mía, venga, hasta luego, Dani. Y encima me salto el punto, tócate los pies, pero ¿cómo que me lo salto si pasa rozando? What the fuck? Vale, ahí está el segundo, cuidado. ¡Ojo, cuidado! Mira, 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 mira. ¡Troca! Vaya clavada. Vale, giramos por aquí. Mira, 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 mira. Otra clavada. Otra clavada. Bueno, esa clavada así un poco más patética. Bueno, en fin, que, tío, que vamos a... No creo que me pillen, la verdad. No creo que me pillen. Yo creo que esta carrera, si ganas, no te adducen los aliens. Yo creo que el premio es que no te adducen. Y a los demás, pues, el ovni que está de arriba, pues los adduce. Creo que se trata de eso. Oye, la carrera está guapísima, eh, hay que decirlo. No sé por qué me recuerda al Mario Bros. Al mapa este de arcoiris. ¿Sabes? El último, el más difícil. Pues a ver si me recuerda. No sé por qué. Creo que será por los aliens y las luces. O sea, los ovnis, mejor dicho. ¡Ojo! 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 Impresionante. No sé dónde estoy. Vale, en una montaña increíble. Pues nada, chicos. Vamos a ganar. Así que nada, pues, dejar un pedazo de like y favoritos y favoritos. Seguirme por Twitter, por Instagram y por Facebook. Lo tenéis abajo en la descripción. Y dejar un comentario diciendo qué haríais si os adduciera un ovni. Y os hubierais rodado de alienígenas. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!